Pues vamos a desmantelarlos, es un Lacan Decker ya viejito, pero ha salido muy bueno, vamos a retirar los tornillos, ya los aflojamos, el tornillo de aquí es el que sujeta esta parte de plástico, vamos a ir retirando los componentes para retirar esta pieza. Bueno ya retiramos estas piezas, vamos a darles una buena limpiada, esto está bien, no tiene problema, está donde están los carbones, vemos que esta punta entra en esta otra pieza, esta sección es la que alberga el motor y su enfriamiento, y esta alberga lo que es el mecanismo de empuje y el rotomartillo, vamos a seguir desmantelándolo. Pues aquí ya está el mecanismo, ya no puedo tener alcance, pero vamos a limpiar toda esa grasa que ya está muy vieja, muy quemada, a lavar bien las partes, y a volverlo a armar, creo que aquí todo está bien, los engranes se ven bien o no se ve nada dañado, pero se está haciendo un ruido muy feo, entonces como que se está calentando demasiado, así es que vamos a limpiar esto y a desarmar esto otro. Pues ahí está el rotor, se ve bien, aunque sí se ve que aquí ha estado raspando, se percibe más brilloso, normalmente se quedaría cambiando el valero, pero el valero está bien, no tiene juego, de cualquier forma se lo vamos a cambiar, lo vamos a ajustar allá adentro bien que apriete, porque parece que donde está la vibración es allá abajo, pero bueno, vamos a seguir. Pues ya le dimos una limpiada a esta parte, ya ni se le veía la forma, tiene respiraciones por ahí que ya estaban tapadas, de acá pues también estaba borrado de grasa, todo eso pues guarda el calentamiento, los carbones sí se ve que ya están por acabarse, y algo curioso de esta pieza, estaba atorada por ahí, pero no estaba en su lugar, esta pieza es el centrador de esta flecha, por eso estaba raspando, vamos a ver si no se quemó, esto de aquí, porque si ya se quemó, ya no tiene mucho caso, mandarlo a arreglar, sale mejor comprar uno, pero pues vamos a ver, vamos a limpiarlo, vamos a armarlo, y esperemos que esta parte no se haya quemado, lo que es el embobinado del rotor, o el embobinado del estator, que es el que está aquí adentro, esta parece que es una pieza sellada, ya no le voy a buscar abrir más, si ya no funciona, pues ni modo, vamos a terminar, bueno pues aquí está ya, nuestro taladro con su valero nuevo, y se le cambió también este otro valero de agujas, vamos a aplicar grasa, y a ir colocando los engranes, a él de ahí ya lo montamos, llevo unos seguros, vamos a echarle grasa, y después vamos a colocar este, abajo, y este arriba, pero, debo llevar un par de rondantes, vamos a colocarlos, bueno, ya le pusimos grasa, aquí en todos los engranes, y ahí adentro también, esta pieza se coloca con estas puntas, hacia arriba, porque es la que agarra con el otro engrane, vamos a ponérselo, ya está ahí, ya está ahí, ya le pusimos más grasa, ahora vamos con el engrane que sigue, estoy alimentando a las hormigas a usted, oh no, solo a las hormigas, estas son solo enoxis, hormigas rojas, mamá, ahí ahí está, yo le pusimos grasa, hay quien dice que es mucha, pero prefiero cubrir bien todos los dientes, aquí hay unas romanas, al centro, ahí se ataca a ver, y allá hay otra, debe llevarlas para que las piezas no friccionen, bien, ya está colocado aquel, estas partes son las que van a friccionar para el rotomartillo, esta punta, esta punta se va a meter allá adentro, en ese pequeño orificio que también ya está engrasado, además estamos poniendo grasa en la punta para que también penetre, porque debe quedar muy bien engrasado, para que no se dañe el valero y frene todo, hemos engrasado bien los ejes, vamos a meter esta pieza, bien, aquí está ya la pieza colocada, también ya colocamos esta perilla, esta perilla engancha en la muesca del eje que está abajo, perdón, del engrane que está abajo, te lo permite subir o bajar, los pernitos enganchan en este, entonces de esa manera tenemos las dos velocidades, si giro la perilla se va a desenganchar, y el que va a estar transmitiendo la fuerza, es el engrane de abajo a esta, bueno, la fuerza va de aquí a estos engranes, pero se transmitirá al de abajo o al de arriba, aleatoriamente, según el selector, vamos a seguir, ahora hay que poner aquí una rondana, es bien importante esa rondana, porque si no, si no la lleva, se va a dañar, es esta, vamos a colocarla, aquí, después este se va a insertar acá, en este de aguja, y debe estar bien engrasado, porque si no va a pasar lo que con el taladro chino, entonces ahora vamos a engrasar estas partes, aquí debemos poner este balín, que es el que acciona el rotomartillo, o lo inhabilita, vamos a armar esas piezas, y a continuar, bien, ya está bien engrasado, también esta, vamos a colocarla frente a frente, y a cerrar esta sección, le voy a poner un poquito de silicón, que el empaque ya no está, para que quede bien cerradito, bien, ya está cerrado, lo que es la parte del mecanismo, apliqué silicón en toda la orilla, pero también apliqué grasa en la carcasa, de manera que cuando lo queramos sacar, no se hayan pegado entre ellas, al menos no tanto, ahora hay que proceder a colocar el rotor, y a cerrar con esta armadura, pero esta armadura lo que tiene, es que está sellada, y hay que meter el rotor, antes de insertar todo, vamos a armar estos componentes, y este ya tiene su valero nuevo, esperemos que todo resulte bien, hay que engrasar esta punta para insertarla, hay que poner un hulito acá, es este empaque, que sienta aquí en el valero, como que caso no se ve, se inserta aquí, se va a meter acá, y esto va a quedar adentro de la armadura, vamos a colocarlos, bien, aquí ya queda insertado, ahí es donde ajusta nuestro valero, con su fundita de plástico, y lo que sobresale es esto, esto ya lo vamos a colocar aquí, vamos a engrasar, y a colocarlo, mete estos tornillos, para que ya quede, bien presionado, bien sellado, bueno, por hablar bien de la marca, este taladro tiene trabajando, cerca de 20 años, con el mismo rotor, checa el desgaste de los dientes, mínimo, aún aguantan bastante, en Black & Dec, vamos a seguir, bien, ya quedó la primera parte, me da falta el tornillo de aquí, pues que no lo encuentro, ahora hay que ensamblar la parte posterior, colocar sus carboncitos y todo, vamos a continuar, bueno, pues aquí ya está, armado, este tornillo sujeta a esta etapa, primero hay que poner esta, y sobre de esta se arma todo, volvemos a acomodar los cables, le pusimos sus carbones, le pusimos los que tenía antes, porque, estos que supuestamente le iban a quedar, no le quedan, voy a tener que ir a cambiarlos, pero, está funcionando, y funciona bastante bien, ah, que padre, bueno, vamos a continuar poniéndole la pieza, alta, que es la tapa de aquí, y su broquero, vamos a ver cómo queda, oh, y ahora sí, ahí está, está trabajando bien, quedó padre este taladro, así,